¿Y a dónde? Se te ve que eres de ciudad. ¿Lo quieres saber? Ver todo enseguida. Para ayer, si puede ser. Paciencia, V. Para los Aldecaldo, todo queda siempre en familia. Este coche era de Scorpion. Ahora es mío. Mi viejo cuatro latas está justo al lado. Buenas máquinas, las dos. Ya te digo. Para nosotros, los coches son nuestra vida. Yo pillaré el de Scorpion. Tú, monta en el otro. Muy bien, vamos. Sígueme. Mitch, ¿me oyes? Sí, pero venga, conduce y calla. Ah, el sol en la cara, la pelea, el viento. Perfecto. Anda, hacía tiempo que no te veía. No me van los funerales. La muerte y tú no hacéis buenas migas. Lo dices como si fuera culpa mía. Yo no le pedí a Saburo que me pusiera en el puto chip, ni a ti que te lo enchufaras. Ah, espero que ese sitio no esté lejos. Por cierto, ¿a dónde vamos? Ni idea. Pero qué modosito eres. Te fías de todo y ni siquiera rechistas. Es por Scorpion. Para cumplir su última voluntad o algo así. ¿Te vale? Estupendo. Aquí nunca te aburres. V, vamos al puente derrumbado. El que está pasando esa colina. Entendido. Ya casi estamos. Vale, entendido. Ya hemos llegado. Venga, apaga el motor. ¡Hostia puta, Mitch! ¿Qué coño es esto? Tranqui, V. Es lo que Scorpion quería. ¿Quería que lo metieras en el maletero como una rueda de repuesto? No. Quería que lo trajera aquí y que lo despidiera con una traca final. Lo ponemos al volante, echamos gasof al coche, la prendemos y que vuele por el precipicio. Bueno, pues si eso es lo que quería Scorpion. Así es. Si no lo dijo un millón de veces, no lo dijo ninguna. Agarra, agarra ese bidón, ¿vale? Ya está. Genial. Ahora ve a ponerlo en el asiento del pasajero. Asegúrate de que el conductor esté al volante. No perdamos el tiempo. En una hora o dos se va a inflar como un globo. Bien. ¿Todo listo para que empiece el espectáculo? Vamos a hacerlo. Claro, coño. Ya he metido un trapo en el bidón. Préndelo y yo arranco el coche. ¡Ya arde! ¡Rápido! ¡Antes de que explote! Que la carretera te sonría. La traca final. Justo como quería. Ollín y cenizas. Eso es lo que queda. Bueno. ¿Hace una birra? No, gracias. Prefiero mantenerme sobrio. Muy bien, mi chum urbanita. Cada cual lleva el luto como quiere. Nada como una buena birra fría. Si tú lo dices... Mitch, ¿por qué yo? ¿Por qué me lo has pedido a mí? Me dabas buen rollo. ¿En serio? Bah, ni idea. Supongo que el hecho de poder estar aquí para despedirlo como quería, te lo debo a ti. Vuestros caminos se cruzaron. Solo un momento. Pero, joder, fue el adecuado. Mira, hay varias cosas suyas que deberías quedarte. Como este amuleto de la suerte. Adelante, es tuyo. ¿Qué es? Ni idea. Scorpion siempre lo llevaba encima. No sé por qué. Escucha. Ahora me voy a quedar aquí un rato, ¿vale? A pensar un poco. En paz. Entiendo. Me iré entonces. Claro. Si te hace, puedes llevar mi coche al campamento. Lo que más rabia te dé. Ah, y gracias, Ube, por ayudarme hoy. Y también por sacarme de aquel marronazo. Eh, eres un tío legal. Legal de la hostia.